¿Cómo nació Tú me deseas con Juan Magán? Bueno, yo a Juan ya lo conocía desde hace mucho, por ejemplo, desde el 2008, 2009, imagínate. Muchos años. Yo me acuerdo que estaba en el estudio cuando él estaba haciendo el verano azul y todas esas. Yo estaba ahí con él. Yo ya hacía musical también. Lo que pasa es que no hacíamos este género musical, pero ya estábamos decantándonos por el rollo latino, urbano. Y bueno, siempre hemos querido colaborar entre nosotros, pero nunca se ha dado el caso por estar en compañías diferentes o discográficas. Y mira, se ha dado el caso ahora y la verdad que genial que la voy a poner. ¿Cómo surgió? A ver, lleváis muchos años conociéndoos, pero ¿cómo surgió él ahora? ¿Quién lo propuso? ¿Fue una cosa de... Es el momento. Más que nada, Juan también es mi vecino, ¿ok? Mi casa y su casa. Todo ayuda, ¿no? Yo voy a sacar... Claro, yo voy a sacar la basura y lo veo, ¿sabes? Cuando está viviendo acá en España, cuando está en Punta Cana, no. Es lógico. Entonces, pues, coincidimos mucho a nivel de eventos, de show, de siempre estar por acá y todo el rollo. Y como ya teníamos captado el colaborar, dijimos, hostia, Juan, escúchate esto. Hostia, pues yo le metería... Y en un momento se creó. ¿Teníais previsto sacar la canción justo ahora o con esto de la pandemia por el coronavirus la habéis aplazado un poco más para que saliese ahora en noviembre a finales? No, la verdad que no teníamos previsto nada porque la canción ya la teníamos hecha desde hace antes, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, dijimos, vamos a sacarla más para verano. Pero eso igual lo dijimos en febrero o en enero. No sabíamos nada de lo que iba a pasar. No, entonces, pues bueno, ya sabes que las cosas están muy programadas. Cuando son ya multinacionales, por ejemplo, la canción ha salido por Universal Music. Entonces ya lo tienen todo súper programado porque hay muchos artistas que van sacando. Y nada, nos pilló eso de rebote y suerte que nos dejaron un poquito de tregua, me acuerdo, que julio y agosto nos dejaron un poco salir de casa. Y ahí nos juntamos y rodamos el videoclip. Entonces, pues ya al tener el videoclip ya salió para finales de octubre, el 30 de octubre salió. Ah, sí, perdona, que te he dicho yo de noviembre, cierto, el 30 de octubre. ¿Cómo se ruedan ahora los videoclips? ¿Cómo se ruedan ahora los videoclips con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener? Bueno, pues nosotros, no he ruedado ningún videoclip más de que está toda la pandemia, pero nosotros fue muy rápido. Éramos creo que cuatro o cinco personas y bueno, y el cámara está lejos, Juan a mi lado. Yo tampoco, no creo que había tanto, pero no te puedo decir ahora que en pleno confinamiento, movidas así, el rodar algo, ¿sabes? No se habría, yo creo que no, no, ni lo haría. Y durante, precisamente, hablabas del confinamiento, durante el confinamiento para muchas personas la música ha sido su gran vía de escape. Entiendo que para ti como artista, también. Sí, bueno, yo me dedico a esto y es como ya forma parte de mi vida, ¿sabes? A mí lo único que me ha cambiado un poco este confinamiento es el no poder realizar shows. Yo me acuerdo que venía en enero de Punta Cana, de Casa de Juan, y llego y me llama mi manager, llego acá a España y me dice oye, que tenemos 60, 70 fechas cerradas este año, 2020, vamos a reventarlo. Y vamos, vale, bien, bien, buena, buena esa. Y justo en febrero me pongo a hacer cuatro o cinco fechas y en marzo hago dos, las dos primeras semanas, y cuando iba a hacer la tercera ya, pum, nos confinan y nos esperamos todos como un poco, wow, ¿qué está pasando? No, era real, ¿sabes? Hasta que al final, pues bueno, te lo vas llevando y lo vas viendo que es la realidad con lo que tienes que convivir. Y al final, bueno, me acuerdo que lo que te he dicho, que en julio, agosto, nos dieron un poquito de tregua también, hicimos cuatro o cinco shows. Me acuerdo que el último lo hice en el Starlight en Marbella y era un martes y ya ese fin de semana ya otra vez nos confinaban de nuevo y digo yo, pues nada, habrá que seguir en casita, ¿sabes? Creando. ¿Cómo fue esa vuelta a los escenarios tan atípica? Porque al final no es una vuelta normal, el escenario sigue siendo el mismo, tú sigues siendo el mismo, pero es verdad que la situación es completamente diferente. Sí, está claro. Yo tuve la suerte de que no me tocó nada de eso de un show con sillas, ¿sabes? Rollo la gente ahí mirándote como si fuese un teatro. Poniendo las piernas un poco, las manos y... Claro. Yo tuve la suerte de que no viví eso, o suerte o no, no sé, o como lo quieras llamar, ¿sabes? Que no soy el típico artista que se dedica a hacer conciertos más así, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Y mis shows, me acuerdo, que era en plan, pues no había pista para bailar, eran mesas reservadas con grupos de cinco o seis personas, pero se pegaban en su festival igual y cantaban igual y todo el rollo. Pero sí que era un poco raro, pero es que al final te tienes que hacer con ello y es la realidad. Ya sabes que es lo que hay. Pero seguro que alguna que otra vez te has imaginado volver a esos grandes conciertos, ¿no? Donde la gente se puede acercar a ti, tú te puedes acercar a ellos, al final es todo más cordial, más caluroso, ¿no? Sientes a tu público más cercano. Sí, está claro que en esos eventos, pues claro, no había fotocall, no se podían hacer fotos, no se podían acercar, mil movidas así. Pero claro, bueno, piensa que esto, pues durará lo que tenga que durar y yo supongo que en 2021 saldremos y todo volveremos. Esperemos, esperemos que sí. Que el verano que viene puedas retomar todas esas fechas que has dejado pendientes. Sí, porque la verdad es que es eso, lo que yo no pude hacer en 2020, casi todas se han pasado para el 2021 y el mundo sigue, todo sigue y a ver qué pasa. Y tienes previsto, no es tu estilo de música, porque tu estilo de música es totalmente fiestero, pero ¿se te ha pasado por la cabeza escribir algo sobre todo esto que estamos viviendo tan surrealista, ¿no? Porque al final es una situación que jamás hubiésemos imaginado, una pandemia. Sí, bueno, hay canciones ya por ahí. Sí, por eso, por eso. No, yo realmente, para mí esto es una etapa que está pasando, es real y que pase lo más rápido posible. No voy a perder el tiempo para escribir canciones de cuarentena ni cosas así, porque lo que es ridículo, porque al final son canciones que están intentando aprovechar el momento, que le funciona a la gente, genial, de puta madre, ¿sabes? No me meto en eso. Pero no podemos bailar una canción del verano hablando de la pandemia, eso está claro. Yo lo que quiero es que esto desaparezca lo más rápido posible, o sea, no me metas canciones desocordándome, ¿sabes? Yo, por mí, ¿eh? Que cada uno haga lo que quiera. Llevas toda la vida, bueno, dedicándote a esto de la música, pero es verdad que hace algo más de una década empezaste a sacar muchísimos singles, muchísimas canciones. Nos comentabas antes que al principio no te dedicabas tanto a lo urbano, a lo electrolatino. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando en ese sentido la música? Porque ahora lo urbano y lo electrolatino es lo más de lo más, es el top. Pero es verdad que hace unos años esa música era minoritaria totalmente. Sí, al final yo he vivido todas las etapas, llevo desde los 15 años, 16 años haciendo música. Antes se hacía más rollo clubbing, más rollo de DJ, podríamos denominarlo música más electrónica para DJ, ¿no? Lo que se ponía en las discotecas divistas y todo el rollo. Después fuimos, me acuerdo que Juan empezó ya a cantar por encima de esas canciones, de esas bases, ¿no? Y de ahí se creó la palabra electro por las instrumentales y latino porque él cantaba en español. Entonces de ahí salió la marca esa en 2011 o así. Empezó a salir eso y me acuerdo que él pegó un golpe en la mesa bailando por ahí. Y yo cuando firmaba dúo con Henry hicimos el Rayos de Sol. Y entonces pues como ya en España éramos como un poco los pioneros que creábamos ese estilo. Y nosotros veíamos como que la música esta estaba entrando muy bien y era como la pachanga de toda la vida. Los que van a la discoteca que ponen la pachanga de toda la vida. Estaba evolucionando a esta rama, ¿no? Más rollo música de discoteca pero cantadica rollo latina. Entonces pues nada, empezó a evolucionar así así hasta que en 2015 empezó a entrar un poco ya la música de fuera. Rollo artistas como Balvin, Maluma, Nicky Young y todo eso. Y ahí fue cuando pegó todo el boom. A día de hoy todos los charts, todos los tops, es todo de música latina. Es más, la gente de Justin Bieber, Shawn Mendes, toda esta gente. Quieren colaborar con lo latino. O sea, esto ya creo que no hay quien lo frene. ¿Y qué sientes? Porque es verdad que has sacado muchos singles, muchas canciones, muchas de ellas muy conocidas. Pero ¿qué sientes cuando llegas a un sitio o en la radio o en un coche y sigues escuchando Rayos de Sol? Que es como el emblema de todos los veranos. Salga lo que salga esa canción, no falta ningún verano. ¿Qué sientes? Sí, la verdad que uno ya se acostumbra. Ya son ocho años, ¿no? Desde el 2012 la sacamos, que fue cuando pegó. Y claro, nosotros cuando la sacamos no nos esperábamos que iba a pasar eso. Era como una canción más. Sí que es verdad que tampoco veníamos muy verdes porque no sabíamos cómo funcionaba la industria. Esto de empujar las campañas, los medios, colocarla. Y empezaron a hacer un trabajo de equipo bueno y empezó eso a pegar, a pegar, a pegar. Que más que nada no te dan un premio por crear la canción del verano. No hay como un distintivo. Pero tú lo sabes. Tú sabes que cuando está en todos lados es que no para. Es que te pongo un dato que a día de hoy, en 2020, yo me meto en mi Spotify y esa canción genera un millón de plays cada mes. Hay un millón de personas cada mes que la escucha. Bueno, es que tengo que decirte ya un poco a rollo fan que en mi lista está siempre. Que es que es una canción que te sube el ánimo. Sí, se quedó como las típicas clásicas de esas canciones de España, ¿sabes? Y ya la escuchas siempre. Y la verdad que está guay porque te genera lo que tú dices, alegría. Te recuerda el verano, aunque sea en pleno noviembre. Y es una de las canciones que ya las hemos dejado ahí como clásicos, como el Danza Kuduro, el Bailando por Ahí, ¿sabes? Ya son como clásicos. Y que dure. Que duren todos los años que sea posible, ¿no? Que dure, que dure. Después de Tú me deseas, ¿qué planes tienes? O ahora mismo la industria musical está tan... No sé ni cómo calificarlo, que es mejor no hacer planes. Bueno, siempre hay que hacer planes. Entonces esto, aunque la gente se crea que es como saco una canción y a voleo, nunca. Todo tiene un guión, todo tiene unas reglas, hay que cumplirlas. Es como la tele, todo está guionizado, como la radio, como todo, ¿ok? Y la música es igual. Cuando sacas un lanzamiento, todo tiene sus fases. Nosotros ahora mismo no llevamos ni tres semanas en la calle con la canción. Entonces estamos metidos en ello. Estamos creando números, todo orgánico. Estamos empezando ahora con las campañas de los medios. Está pegando muy fuerte, de hecho. Aunque sea, como dices tú, más veraniega. Pero bueno, siempre viene bien recordar la etapa de verano. Las canciones siempre gustan al final porque ya tenemos suficientes problemas, ¿no? En la vida y al menos te quita un poco esos tres minutos, al menos te entretienen. Y entonces, si tuviese que decirte que tengo a próximos proyectos, me tendría que ir igual a febrero del 2021 para decirte que lanzo otro tema. Pero con Juan Magano vais a seguir colaborando, ¿no? Ahora que ya os ha costado tanto lanzar una canción, ya tenéis que seguir, ¿no? Sí, lo más seguro que ahora, pues por ejemplo, él se montó en esta colaboración que el single es mío. Pues lo más seguro que él cuando saca algún tema me monte yo en otro suyo, ¿no? Más o menos siempre se suelen hacer esos pactos. Y la verdad que muy bien. Él también, estuve hablando con él ayer y está súper contento. La canción está funcionando, le gusta. La gente, sobre todo, yo lo noto en redes sociales, cuando a mí en Instagram me etiquetan todo el rato con vídeos, con la canción, con la canción. Y yo, guau, está la gente dándole duro. Sí, sí. De hecho, no lo sé, esto es una teoría mía, pero quizá el electrolatino también, el hecho de formar dúos, gusta más, ¿no? Sí, la verdad que la gente también, cuando escucha este tema, le recuerda mucho a esa etapa. Me lo dicen mucho y dicen, oye, me recuerda a la época esa del electrolatino cuando Juan y tú, yo qué sé. Y eso un poco también lo que hemos querido buscar, ¿ok? Sí que es verdad que ni vamos a hacer una base, ¿no? Una instrumental electrolatino del 2012. Hombre, hay que evolucionar, hay que evolucionar. Exacto. Mucha gente no lo entiende, mucha gente, pero ¿por qué no habéis hecho lo de eso? Colega, crece, ¿sabes? Entonces, es un poco la evolución. Hemos tirado un poquito más al flamenquito español, a la rumba con el pop, pero sí que es verdad que te da ese, cuando escuchas cantar, te da esa letra, ¿no? De antes. Pues nada, José, muchas gracias por tu tiempo. Esperemos que pronto vuelva a la normalidad, que puedas recuperar tus conciertos, que puedas seguir creando, que te podamos seguir escuchando con canciones que sigan dándote muchísimas alegrías durante muchos años y a ver si todo esto pasa pronto y vuelven los grandes conciertos. Sí, tenemos que ser positivos y yo creo que ya poco a poco se va viendo algo de luz. Y ojalá en 2021 ya podamos salir a la calle en normalidad y hacer nuestra vida, porque sí que realmente nuestro sector lo está sufriendo bastante. Claro, mucha gente sigue trabajando, sigue haciendo su vida, pero yo llevo sin un concierto desde que me cortaron en agosto y porque tuve la suerte de que aún pude trabajar. Ah, pero claro, y ahora tenemos la incertidumbre de que no se sabe aún, entonces podemos estar otros seis meses incluso sin dar palo. Entonces, pues nada, positividad y el mundo sigue. Y que es verdad que un concierto es mucho más allá de solo un artista como puedes ser tú, hay muchísima más gente detrás que necesita moverse y trabajar. Te voy a contar, ¿no? Que no se sepa quien no entienda eso, pues tiene que mirárselo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Muchísima suerte. Bye, bye. Hasta luego.